Dimos un buen nivel, quizás en el primer tiempo el rival, el olímpico nos hizo alguna ocasión de gol, nosotros también tuvimos varias, pero en líneas generales creo que jugamos bien, que competimos bien, que estuvimos organizados y que fuimos competitivos. Tenemos unos jugadores que son tremendamente disciplinados y solidarios en el trabajo cuando no tienen el balón, intentando cada uno hacer sus funciones en beneficio del grupo, aunque eso requiera un esfuerzo añadido, que lo supone por supuesto, y a partir de aquí yo creo que el equipo combina bien, sale rápido, se apoya bien por dentro, tiene profundidad por fuera. Creo que si somos capaces de seguir por este camino, yo creo que volveremos a tener un equipo dinámico, atrevido, por momentos brillantes y competitivo.